Billy Joel no publica un nuevo álbum desde hace 25 años, pero la noche del miércoles eso no importó. El destacado cantante, compositor y pianista de 69 años dio su centésimo concierto en el legendario Madison Square Garden y fue todo un éxito. Ningún otro artista ha actuado tan a menudo en esta sala de conciertos neoyorquina, con capacidad para unas 20,000 personas. Actualmente da un concierto allí una vez al mes desde hace ya cuatro años y, según los organizadores, se agotaron las entradas en todos ellos. Desde 1978 se han vendido dos millones de pases, no me podría imaginar ningún culmen de mi vida mejor, dice Joel al mediodía antes del concierto. Y por la noche, desde la primera nota, queda patente porque... Cierras los ojos y vuelve a ser 1982, escribió la revista New Yorker. Sobre estos conciertos, da igual si se trata de, we didn't start the first river of dreams o, it's always a woman to me. El público se entrega y se sumerge en los recuerdos de las últimas décadas, posiblemente de tiempos pasados más sencillos. Como siempre, Joel deja en determinados momentos del concierto que el público elija entre dos canciones y cuando al final recibe un aplauso por la balada, Leningrad, queda claro que esta es una noche de nostalgia y escapismo. Eso es exactamente lo que ofrece la música de Joel. ¡Suscríbete al canal!